Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol Nació Huawei desde China y dijeron, esto es poco, yo quiero otra compañía Efectivamente Honor, Carlos, Honor no falla o no suele fallar Veremos si con este Honor 4X está a la altura, cumple con lo que promete, lo vemos Sin más comenzamos, damos el pistoletazo de salida a la review Del Honor 4X y ya vamos a empezar por el diseño, por el apartado estético Siempre lo decimos cuando hablamos del fabricante Honor, a diferencia de Huawei El diseño, los materiales de construcción, quizás no es un punto más fuerte Aquí suelen ser, suelen pasar de puntillas Sí, la verdad que sí, y esta evidentemente no es una excepción Si quieres lo primero que vamos a ver un poquito, Carlos, son las dimensiones Cosa que también me parece bastante relevante Porque creo que es un terminal bastante grande Mira, 15 centímetros de alto, 7,7 de ancho para 8,6 milímetros de grosor Todo ello para 170 gramos Ojo, ojo, bolsillos pequeños porque este terminal no es pequeño, valga la redundancia Sí, nos estamos encontrando muchísimos dispositivos venidos desde Asia Ya sea de chinos de toda la vida o marcas más tradicionales como esto Que apuestan por dispositivos grandes, por fables Me imagino que el consumo multimedia está creciendo día a día Y así los fabricantes se adaptan Hablemos de materiales de construcción Honor siempre utiliza plástico Esto es inevitable, lo utilizan de una forma bastante bien trabajada Vemos bien ensablado, eso se llama En términos de diseño, a mí el 4X me parece un poquito casi feo A mí directamente no me gusta La verdad es que hemos visto muchas mejores implementaciones del policarbonato Del plástico en otros dispositivos La verdad es que esta no me parece ni la más premium, ni la más bonita Ni posiblemente la que dé mejor sensación a la mano No está mal, pero ahí se queda La verdad es que no parece un terminal premium Tampoco lo es, pero evidentemente no lo parece Y vemos que yo creo que se podrían haber esforzado un poquito más en el tema del diseño A mí personalmente me falta Parece un móvil como hace dos añitos Estoy de acuerdo Colores, pues tenemos el blanco, tenemos un acabado negro Y si te quieres envalentonar el acabado dorado El cual lo he visto en imágenes Y suerte, suerte que lo has visto en imágenes Sí, os lo podéis ahorrar directamente Dicho esto, vamos a pegar un repasito y vamos a ver que nos ofrece este Honor 4X Por lo menos en su parte frontal Venga, comenzamos por delante como tú dices Aquí encontramos 0 novedades, los tres botones en la parte inferior, en la parte frontal También la cámara junto con esta gran pantalla de la que hablaremos Y si nos vamos a los laterales Vemos que en uno de ellos tenemos la botonera La de encendido y apagado Y también subir y bajar volumen Buena ubicación, la verdad que por lo menos queda una forma bastante accesible Pero el dedo pulgar, pelín alto para mi gusto No sé si soy yo de dicorto, pero para mí es un pelín alto Pero bueno Hashtag de dicorto Lo podemos utilizar junto al de paletroque Son dos hashtags que vamos a instalar El otro lateral queda totalmente desnudo Y en la parte superior nos encontramos el jack de 3.5 Y en la parte inferior tenemos el altavoz Y también la ranura para nuestro micro USB Efectivamente, si nos vamos atrás Pues vemos este acabado, como decíamos, plasticoso Con un tacto algo granulado, ¿no? Tiene un rollete de eso que le pasas la uña y haces ruidita A ver, pues, ¿la próxima parte del micro y hacerla? Buah, me vale un montón ¿Has visto? Y bueno, evidentemente tenemos también la siligrafía de Honor La cámara con el flash Y Carlos, esta tapa, bien ¿Se puede retirar o no tan bien? Sí, bueno, es curioso Y la verdad que hay pocos fabricantes que deciden esto Tenemos una tapa extraíble Pero no tenemos una batería removible Como veis está directamente integrado en el chasis Lo que sí que tenemos y no puede faltar Es el slot para dual SIM Y lógicamente un slot para SD Venga Carlos, para proseguir con este dispositivo Vamos a hablar del hardware Y aquí Huawei, en este caso Honor Que sabéis que es un primo hermano ahí Cruzado de sangre, incesto de la familia Huawei Pues utiliza su propio procesador La verdad es que es una gran firma Que tiene la capacidad de fabricar sus propios chips Concretamente el Kirin 620 Que es un procesador que corre a 1,2 GHz Bueno, ya hemos probado procesadores Kirin Y nos deja una sensación un pelín agridulsa Sí, ya veremos a ver qué tal va el rendimiento Qué tal se comporta La acompaña la Mali T450 No es lo último, no es lo último Y tiene 1 GB de RAM Quiero hacer un pequeño matiz Hay algunas versiones y es posible que hayas visto un Honor 4X con 2 GB de RAM Y puede incluso que hayas visto para algún mercado Con el Snapdragon 400 ¿Qué me dices? Sí, pero digamos que este es un poquito el estándar En el apartado de almacenamiento tenemos solo 8 GB de almacenamiento Pero esto no es lo peor Lo peor es que nos quedan algo menos de 4 GB para nuestras aplicaciones Afortunadamente tenemos el slot para tarjetas micro No obstante, tenemos que tirarle un poquito las rejillas Porque esto ya no lo permito Yo estoy yo ya ¿Tú quién te has creído? Que eres el castigador de los smartphones Soy el veletas y el castigador del almacenamiento Y estas cosas me ponen muy de los nervios Y ya es uno de los errores más recurrentes Que por desgracia se está perdiendo Pero todavía algunos fabricantes Que se emperran en tropezar a la misma piedra Lo que sí que nos ha gustado es la batería 3000 mAh Una gestión bastante buena También hay que decir que el fabricante Tanto Honor como Huawei Tenemos un modo ultra para intentar ahorrar un poquito más La verdad que la conjunción de este procesado Con 3000 Oye, se comporta suficientemente bien Sí, un poco por encima de lo normal Y una de las cosas que nos da un poquito de alegría En este hardware Para ir terminando tenemos la conectividad Aquí no hay sorpresas Tenemos Bluetooth 4.0 Wi-Fi GPS Radio FM Conectividad 4G Incluso GLONASS Pero Ay, amigo El NFC se fue Nearfield Communication Siguiente apartado Toco hablar del software En esta ocasión tenemos Android 4.4.2 KitKat A la rica chocolatina A mí la chocolatina me encanta comerla Pero cuando la veo en un dispositivo móvil Se me ponen los pelos como escarpia Una lastímica Que no tenemos Lollipop en este dispositivo Y viene personalizado por el ya famoso Contrastado Y algo difícil de ver Emotion UI 3.0 Una capa del fabricante chino Que hemos probado en otras ocasiones Y que se mueve muy bien Aunque tiene algunas cosas bastante particulares Sí, ya sabéis lo de siempre Este tipo de capa de personalización Un tema bastante agresivo Carece de bugs, de aplicaciones Con una posición larga Accederemos a los fondos de pantalla Transiciones, widgets Lo hemos hecho más de una ocasión Es una capa que no va mal Pero creemos claramente que tanto Huawei o Honor Debe dar un paso adelante Debe hacer una limpieza Debe hacerla un poquito más occidental Porque creemos que el resto de fabricantes Le están comiendo un poco la tostada Efectivamente, además de esto Pues encontramos algunas aplicaciones preinstaladas Me han llamado especialmente la atención Bueno, una especie de kit de herramientas Diferentes aplicaciones Pues muy centradas en la administración O gestión de nuestro dispositivo Y la verdad Alguna de ellas no está mal Tiene su cierta utilidad Pues bueno, esto sí que lo valoramos Sí, la verdad que no está del todo mal También tenemos la posibilidad De si este teléfono es para una persona Que no está demasiado familiarizada con Android Tenemos el típico modo simple En este caso Convertimos el launcher Con una especie de cuadrículas Todo mucho más grande Pensado para personas Que quizá este sea su primer smartphone Quizá para alguien que venga de iOS Así es un poquito más parecido A los iPhones Bueno, ya para cerrar Carlos, me gustaría comentar Que dentro de la administración del teléfono Pues tenemos algunas cosillas Para administrar la RAM La seguridad Los permisos Bueno, pues estas cosillas A nosotros nos gustan Ya que nos gusta siempre Indagar un poquito más Sí, la verdad que te ahorras Instalarte una aplicación Si viene por defecto Pues oye, fantástico Si te parece, vamos a dejar de lado El apartado del software Me parece muy bien, Carlos Como siempre Dejo tocar un poco Cuatro Sé que estás Estás toncioso Sí, tenía un poco de ansiedad Estaba en punto de pichar Un poquito de metadona Honor 4X Pantalla grande Es un phablet 5,5 pulgadas Tecnología IPS La misma que suele utilizar Huawei Prácticamente en todos los dispositivos Efectivamente, tenemos resolución 720 En esta ocasión no tenemos 1080 Yo lo digo, es algo personal A partir del 5,5 A mí el 1080 Me empieza Lo empiezo a necesitar Sí que es verdad Que las buenas calidades de panel Pueden subsistir con 720 Pero la verdad es que este panel Sin ser malo No es de los mejores del mercado Y lo notamos en los ángulos de visión En la cantidad de brillo A mí, Carlos Me falta un poquito Como con casi todo en este teléfono Sí, no es mala Ni muchísimo menos Pero es que se están viendo Muchos teléfonos chinos Más económicos Con un brillo Una interpretación de los colores Que son unas pantallas Infinitamente más llamativas La verdad es que aquí Nos hemos quedado algo fríos Es un poco el adjetivo Que podríamos ponerle Que sepáis algún dato por deciros 267 píxeles por pulgada Y un 70,8% Es el ratio de pantalla Este dato Que sé que a vosotros Os interesa un montón Efectivamente Además, me gustaría comentar otra cosa Si bien la pantalla Es normalita Hay algo que a mí me ha dejado Algo frío Y me gustaría comentarlo Es la textura de la pantalla O sea, cuando estamos jugando Cuando estamos interactuando Con el terminal A veces tengo la sensación De que es algo más áspera ¿Sabes? No tan fluido Como encontramos con los dos terminales Estoy exquisito de rellando Me cago en la leche Estoy exquisito de las pantallicas Vamos a hablar del apartado del audio En este caso Ya os hemos dicho En el apartado austríaco Que tenemos unos agujeritos En la parte inferior Que van a hacer de altavoz Lo de siempre La historia de siempre ¿Pues agujeros hacen de altavoz? Hacen de altavoz Todos los agujeros del mundo Hacen realmente Es un ejercicio Es un ejercicio de escape Con lo cual el audio fluye Y cual manantial chino Vale, perfecto Si dices eso No tengo nada más que decir Estás un poco exquisito Como siempre Es una ubicación Un tanto piñetera Porque la tapamos Tiene sistema DTS de audio Pero sinceramente Tampoco se nota mucho Así que nada Dale el vídeo Vuelta del audio Carlos Vamos a hablar de la cámara Un apartado importante Y relevante Fotografías al poder El smartphone Sabemos que está Canibalizando Algunos otros dispositivos Como cámaras compactas Y en esta ocasión Tenemos un sensor de Sony De 13 megapíxeles No, ¿verdad? Nunca habías oído Un sensor de Sony De 13 megapíxeles Y de Focal 2.0 tampoco La verdad que muchos dispositivos Montan este tipo de sensores Sony se está haciendo Prácticamente multivinaria Con la venta de estos sensores Y la verdad que muchos Los montan Valoración que tenemos Siempre decimos que Huawei En este caso Suele dar un resultado Por encima de la media Siempre suelen trobar No buenas fotografías Y en este caso La verdad que no están Del todo mal Nos encontramos con un apartado Fotográfico Suficientemente solvente Eso sí Hay un fallo recurrente Ya un mal Que suelo encontrar Muchos sonores de última jornada Tienden a sobreexponer Sí, sí, clarísimo Menos mal que tú puedes corregir Pero las tira bastante blancas No, no, efectivamente Lo hemos visto ya Más de un dispositivo Tiende a sobreexponer Además en algunas situaciones De un modo Bastante flagrante No obstante Quiero repetir lo que tú Estabas diciendo La cámara no está mal La verdad que nos ha dado Unas sensaciones bastante aceptables Además con una aplicación Que no está nada mal Es bastante intuitiva Sencilla de utilizar Además con opciones chulas Con lo cual que en este En este apartado Yo creo que el Honor 4X Sale relativamente bien parado Sí, la verdad que la aplicación Nos gusta bastante Hablemos del vídeo 1080p Y para ir terminando Hablaremos también Del apartado del selfie Tenemos No te lo dejas nunca ¿Cómo voy a dejarlo? Tú se lo tienes aquí grabado ¿Cómo voy a dejarlo? Yo puedo dejarme el selfie Si es que yo De ahí me quitar el selfie El selfie y la barba Son las dos cosas Que no puedes perder nunca Es posible Y tenemos Si quieres sacarte un selfie Con esta barba Que da gusto verla 5 megapíxeles La verdad que está bastante bien Bueno, ahora ya para ir cerrando La realidad Vamos a hablar Bueno, un ratito Sobre el rendimiento Que es un apartado importante Ya os decíamos En el hardware Procesador Kirin Fabricado por Huawei Son los únicos O casi los únicos Que montan este procesador Con lo cual Siempre tenemos Pues un poquito más De prestar atención ¿No? Al rendimiento Para ver si todo va como debe Y en esta ocasión La verdad que sí Todo ha ido más o menos Sobre lo esperado Kirin Un giga de RAM Se mueve bien Sin ser evidentemente Ninguna tarde Suficiente Yo también tenía bastantes Inquietudes Por el apartado de la memoria RAM Al tener solo un giga de RAM Con este procesador Tú eres un hombre inquieto Yo soy un hombre inquieto La verdad que sí Pero tenía mucha curiosidad Es un hardware De los pocos hardware Que nadie hemos podido testar Y la verdad que tampoco Nos hemos llevado Una sorpresa Como dice Ya hemos un rendimiento Suficientemente bueno En el apartado de los juegos Vais a poder jugar A prácticamente cualquier juego Incluso de alta definición Lo de siempre Con unas prestaciones Lógicas Alguna caídita de frames Algún pequeño lag Pero todo es perfectamente sumido Sí La verdad es que Se comporta relativamente Vientemente Digo Carlos El tema de la RAM Normalmente lo acabamos notando Con el paso del tiempo Quizás es lo que no ayuda A envejecer bien Pero sí que es verdad Que en este primer rendimiento Pues no tenemos Demasiado problema Y ahora sí Carlos Para ir cerrando Vamos ya con las conclusiones Sin antes hablar de Dame A mí me gustan mucho Las películas ¿Qué vas a hacer? No sé Iba a cantar Pero he dicho No cante Carlos Porque no viene a santo Hubiéramos un montón Que cantar Este va para los highlights De Androforo Ya pero me En momentos que un hombre Está rechinao Un hombre tiene que saber Contar Nunca me hubo dicho Lo de show me the money De la Play Mayweather Play Mayweather A Mohamed Ali Muy bien Y qué tal Si le diera un gancho Mohamed Ali al 4X Qué tal quedaría Al 4X Me dejaría Quiero mejor de lo que está ahora Oye 198 euros Es el precio que tenemos En Nonon X Gracias a la tienda TomTop Por prestarnos el dispositivo Para que podamos hacer un análisis Efectivamente Tenéis el enlace El enlace Perdón De compra Aquí debajo En la caja de descripción Y vamos ya Con los apartados Positivos y negativos De este dispositivo Carlos Si te parece bien Y como siempre Somos benévolos Buena gente Y nos gusta Recalcar lo bueno Y vamos a empezar Pues con el único punto positivo Que hemos encontrado Claro Eso es Solamente no queremos Una pequeña alboración Ya voy a las conclusiones Para hacer entender Por qué hemos seleccionado Y es el de la batería Y la verdad que es un buen punto positivo No solemos utilizarlo 3000 mil amperios Con una gestión bastante correcta Modos de ahorro de energía Oye Si buscas un teléfono grande Y para ti es importante La autonomía Es una alternativa Efectivamente Vamos a ir ahora Con los puntos negativos Que aquí sí que hemos seleccionado Varios Porque creemos que son importantes El primero Ya sé que está el tercero Pero yo lo pongo el primero No pasa nada Creo que es de los más importantes Es el almacenamiento Almacenamiento corto 8 gigas Menos de 4 para aplicaciones Vale que tenemos SD Pero en los días que corren Y más para un terminal De pantalla Relativamente grande Necesitamos un poco más de almacenamiento Eso es así Hay así de chinos Con 16 y 12 para el usuario Totalmente Eso ya lo hice totalmente Siguiente punto Negativo Y en este caso es el estético La belleza Es muy personal Cada uno igual lo ve Y le parece Súper bonito Pero estamos viendo también Muchos teléfonos chinos Que están haciendo ejercicios Por hacer sus teléfonos Más atractivos Este diseño No es horrible Pero es de generaciones anteriores Exacto Y lo que tampoco es muy bonito Es el software No solo por la versión Que es 4.4.2 Podríamos esperar Una versión más reciente Como es Lollipop Que ya hemos visto Varios terminales que lo incluyen Sino también por la capa de personalización No somos muy amigos De Motion UI Funciona Funciona bien Pero sí que es verdad Que hay cosas que podría mejorar Sobre todo de cara a la usabilidad La estética A la experiencia de usuario Que tiene pues Una personita Que está ahí detrás De su Honor Con toda la ilusión del mundo Se le podía ofrecer un poco más Así que nada Esta ha sido la review Que os hemos preparado Del Honor 4X Como veis Es un teléfono Que nos ha dejado Un sabor de boca Bastante amargo Nos gusta mucho El fabricante Honor Creo que es uno de los que Hace terminales Más equilibrados Más económicos Y más coherentes Con muchos puntos positivos Y siempre decimos Que una ventaja Que tiene Honor Es que es muy difícil Meterle mano Porque prácticamente Todos los apartados Cumple Este no es del todo el caso Efectivamente No es un terminal Excesivamente malo Pero sí que es verdad Y debo reconocer Que es un terminal Que me va a costar Muchísimo recomendar Es más No lo voy a recomendar Porque bueno Creo que tiene algunas carencias Bastante importantes Y los puntos positivos No son lo suficientemente llamativos Como para incitar A la compra de esta Me sabe mal Y me duele Al macarlos Quiero ser bueno Pero a veces Me cuesta un poco Leño Hay que decir las cosas Como son Lo bueno y lo malo Así que nada Esta ha sido la review Del Honor X 4X Te has saltado 3X Ahí Yo me salto lo que quiero Así que nada Y de verdad Esperamos que te haya gustado el vídeo Y como siempre Mañana más y mejor ¡Hasta luego!